Vamos a comenzar esta entrevista, don Vicente, hablando un poquito de su vida. Yo quiero que usted me diga su nombre, dónde nació, cuándo nació, y me hable un poquito de su familia. Empecemos con su nombre. Mi nombre es Vicente Segarra. Hábleme alto. Mi nombre es Vicente Segarra. ¿Dónde nació? Nací en Guánica, Puerto Rico. En 1923. Hábleme un poquito de su familia, don Vicente, con la voz alta, para poderlo escuchar. Pues mi familia se divorciaron, no sé qué año. Entonces me fui a vivir con unas tías. Y otra vez con otros tíos. Y eso fue en otros pueblos. ¿Usted no se crió con su mamá ni con su papá? No. ¿Los criaron unos tíos? Unos tíos. Después fue que mi querido, vinieron mis papás. Ellos eran divorciados, como dije. Y entonces empecé a vivir con mi mamá. Con su mamá. Y después de eso, todo el tiempo después. Todo el tiempo con mi mamá. Con su mamá. Don Vicente, ¿usted tuvo hermanos y hermanas? Tuve dos hermanos. ¿Alguno de ellos sirvió en el ejército? ¿Alguno de ellos fue a Corea? Ninguno. ¿Usted fue el único? Yo el único. ¿Hasta qué grado usted estudió antes de ir a Corea? Sexto grado. Hasta sexto, antes de ir a Corea. Antes de ir a Corea. ¿Usted llegó hasta sexto grado? Sí. ¿Y después de sexto grado, usted trabajó? Después de sexto grado trabajé, sí. Trabajé. ¿Hasta que llegó el conflicto de Corea? El conflicto de Corea. ¿Usted fue voluntario a la guerra o fue que lo llamaron a la guerra? Fui voluntario, pero primero fui a la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted fue primero a la Segunda Guerra Mundial? Sí. Estudié cuarto año. Ya vi los rights. Cuarto año. Vino a la Guerra de Corea, me realisté y me fui para Corea otra vez. O sea, que usted primero fue a la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Usted recuerda la edad que tenía cuando fue a la Segunda Guerra Mundial? Dieciocho años. Cuando fue a la... ¿Y ya usted había terminado su cuarto año? Sexto grado nada más. Nada más. Usted se fue de sexto grado, trabajó, fue a la Segunda Guerra Mundial. Mundial. Regresó. Estudié cuarto año. Estudió su cuarto año y ahí lo llaman para Corea. Correcto. Pero en la Guerra de Corea fue que usted quiso ir a la Guerra de Corea. Usted reinlistó. Yo quise, yo quise. Usted quiso ir a la Guerra. Yo realisté. Y usted reinlistó. ¿Usted sabía inglés cuando fue a la Guerra de Corea? Sabía un poco. Sí, sabía un poco. O sea, que cuando llegó a Corea no tuvo problema con la comunicación. No hubo problema ninguno. Usted se recuerda, don Vicente, cuál fue la reacción suya y la reacción del país cuando empezó el conflicto de Corea, cuando empezó la Guerra de Corea. Sí. ¿Cómo fue eso? Explíqueme. ¿Qué usted sintió y qué usted se recuerda cómo el país se sintió? Bueno, el país se sintió amenazado por la guerra. Ya tenía experiencia yo de la guerra. Y después, como dije antes, me cogí el diploma de cuarto año y dije, ¿para dónde voy yo ahora? Me analicé otra vez al ejército, al army. Y cuando empezó el conflicto en Corea, usted dijo, yo estoy ready, yo estoy preparado, me voy para Corea. Correcto, sí, así mismo es. ¿Usted sabía dónde estaba Corea? ¿Sabía de la historia de Corea cuando empezó ese conflicto? ¿Tenía alguna idea? No sabía, no. No sabía. Ese fue ahí el principio de aprender de Corea. Exacto. Usted obviamente reenlistó, no solamente por razones económicas, porque usted dice que cuando llegó, terminó su cuarto año, usted dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Pero también, ¿usted sintió algún tipo de responsabilidad en participar en la guerra de Corea? ¿Usted se sintió que era su responsabilidad? Sí, sí, sentí que era mi responsabilidad, porque yo dije, reenlisto, y voy a servirle a la patria, ¿eh? O fuera. Me motivó porque me gustaba el army. Me gustaba. ¿No sentió miedo, don Vicente? No, no sentí miedo. ¿Estaba verdaderamente preparado? Estaba preparado, no sentí ningún miedo. No, estaba preparado, me gustaba, me gustaba. Dígame, don Vicente, ¿cuándo y cómo usted partió para? Perdóneme, antes de eso, hábleme, ¿dónde fue su entrenamiento para el conflicto de Corea? En Salinas. ¿Y por cuánto tiempo estuvo en Salinas? Dos semanas. Dos semanas y las dos semanas para Corea. Pero usted piensa que el entrenamiento fue tan corto porque ya usted tenía entrenamiento anterior. Yo tenía entrenamiento ya. Exactamente. Y usted se sentía completamente preparado para ir. Estaba preparado. Capacitado para ir. Sí, estaba capacitado. ¿Cuándo fue que usted salió para Corea? El 20 de noviembre me parece que fue, en el 50. ¿Salió en el barco? El barco. ¿Y usted sabía ya que usted iba para Corea? Sí, lo sabía. Lo sabía. ¿Se acuerda cuándo llegó a Corea? La fecha no me recuerdo. ¿A cuál unidad y compañía a usted lo asignaron cuando llegó a Corea? Asignaron a la compañía M, del 65 Infantería. ¿Y cuál era su especialidad, don Vicente? Riflero. Infantería. 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 ¿Usted se recuerda cuánto le pagaban a usted por ser soldado? Como 80 dólares, más o menos, por ahí. ¿Mensuales? Sí. Hábleme un poquito, don Vicente. Cuando usted llegó a Corea, ¿cuál fue su impresión de ver a Corea? ¿Qué usted recuerda de haber visto? La condición física, había pobreza. ¿Qué usted recuerda cuando usted llegó a Corea? Estaba frío ya, un poco de frío. Pero había pobreza, mucha, mucha pobreza. Y al llegar allí, pues me encontré con un amigo enseguida, de acá de Guánica. Que me felicitó, me facilitó un sleeping bag. Me acuerdo como ahora, para el frío. Ahí pasó la noche lo más bien. Eso debió haber sido para usted una alegría inmensa, ver a su amigo. Una alegría muy grande. Porque tampoco su amigo se imaginaba verlo allí. No, ellos buscan cuando llega alguien. Y me buscó y una alegría tremenda. ¿Pudo estar con él todo el tiempo? No, porque él estaba en otra división, otra compañía. Estaba en el 65, pero afuera del combate estaba él. ¿Cuántos, a cuántos lugares usted fue asignado en Corea? ¿A cuáles lugares fue? ¿Usted se recuerda? El primero fue Busan. Creo que fue Incheon. Cerca del paralelo de allá, el 38, por ahí cerca. Está la batalla por ahí. Cuénteme un poquito de las condiciones de vida, de sus condiciones de vida en Corea. ¿Cómo era la comida? ¿Cómo dormía? ¿Los uniformes? Cuénteme un poquito de sus condiciones de vida cuando estuvo en Corea. Y hábleme alto. Las condiciones de vida eran buenas, porque un buen abrigo. Comidas eran raciones, pero eran buenas. Bien, bien buenas. Y bastante fríos. Pero la condición es excelente todo. Todo era excelente. ¿Cómo usted fue tratado bien por los oficiales? ¿Nunca sintió ningún tipo de discrimen? Nunca, nunca. Nunca. Fue tratado bien. Tratado bien. Muy bien. ¿Tuvo oportunidad, don Vicente, de intercambiar? ¿Cambiar correspondencia con su familia acá en Puerto Rico? Sí, sube, bastante. ¿Usted le informaba de cómo usted estaba en su familia? Sí, sí. ¿Su familia le informaba de Puerto Rico? Sí. ¿Cómo le hacía sentir cuando recibía cartas de Puerto Rico? No, una alegría tremenda. No, una alegría tremenda. ¿Eso lo motivaba a seguir? Sí, me motivaba mucho. Sí, sí. Don Vicente, ¿qué recuerda usted haber sido la batalla más difícil que usted enfrentó en Corea? Bueno, la batalla más difícil fue, hacía frío, había como mucha lluvia, muchos relámpagos, el mortero del enemigo cayendo al lado de uno, busqué un hoyo, que había un hoyo por ahí, me metí en un hoyo, en un hoyo había uno ya, metido. ¿Vivo? Estaba vivo, sí, pero era soldado también, pero no lo conocía, era de otra compañía ahí, me parece, la compañía ahí. Y para decirle más, yo tenía miedo, cayendo los morteros al lado de uno, para decirle, estando yo en Nueva York en el tren, cambiando el tema, el pasajero en el tren, viene el amigo ese, compañero, amigo en el momento que estaba en el hoyo, no sé cómo él me vio la cara, sería cuando los relámpagos de la lluvia que había, me miró la cara a mí, me conoció, y me vio en el tren, en Nueva York, me dice, ¿te recuerdas de mí? Y yo, no, no te acuerdas cuando estaba en el hoyo allá en Corea. Para mí fue, como es la vida, yo no lo vi a él, yo no lo vi, yo sé que estaba conmigo ahí, pero la cara no la vi. O sea, que la persona que usted, cuando cayó el mortero, usted se metió en un hoyo donde estaba una persona que usted no vio, y después de los años usted se encontró a esa persona en un tren de Nueva York, y él lo reconoció a usted. Dice, ¿te recuerdas de mí? Dice, no, ¿te acuerdas cuando estaba en el hoyo allá en Corea? Dice, una alegría a mí. No, yo me imagino. Esa fue la batalla fuerte para mí. ¿Ese fue lo que recuerda que...? Más todavía, hay más todavía. ¿Qué más cosas recuerda? Pues, ahí mismo, en un monte por ahí cerca, estamos en un búnker grande, habíamos como doce en el búnker. Están los enemigos allá en la montaña, están tirando, y están tirando de allá los morteros también. Entonces, dice el teniente, salen afuera, cogen la metralladora, tiran para allá, salieron tres o cuatro. Yo me quedé en el búnker, yo no salí. El que tenía la metrallera salió, ha puesto la metrallera, salió. Cuando vino el mortero, ¡bum! Chacho, novato, caballito de llegar de Puerto Rico, muerto. Si yo salgo, también tuviera... Había una muerte y como tres heridos. Si yo salgo, también, quizá heridos o muertos. ¿Y usted recuerda eso? Yo lo recuerdo porque yo lo vi. Yo lo miré así, no veía sangre, no veía nada. ¿Sabes? Porque eso es un aparato... Interno. Interno, interno. Una pena, un muchacho bien fuerte. Fajardo, no sé qué era. Ok, vamos a continuar, don Vicente. Estas experiencias son fuertes. Sí, son fuertes. ¿Usted llegó a ser herido en Corea? No, gracias. ¿No lo herieron? No. ¿Recibió alguna medalla? Tres medallas, dice ahí la... Bronze Stars. Y el badge. Y el badge. Yo creo que ya esta pregunta usted me la contestó. Pero vamos a... Por si acaso algo se le ha quedado. Si yo le fuera a preguntar a usted, ¿cuál fue la experiencia más memorable o impactante de la guerra? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la más impactante? Esa que me acaba de contar ahora, del búnker, que usted se quedó en el búnker y los que salieron no... ¿No tuvieron la suerte que tuvo usted? Bueno, la más impactante de la guerra mía fue cuando yo estaba... En el filio, en el cine. Cuando vino la... Tiraron la bomba atómica. Yo no sabía qué decían bomba atómica. Allá dijeron... Eso fue en Corea. ¿Ah? En Corea. Ah, no, esa fue la segunda. Sí, no, no, la segunda guerra. No, no, no. De Corea, de Corea. De Corea, de Corea. Sí, sí, tiene razón. De Corea. Pues... De Corea, lo más impactante, te dijo usted, ¿ah? ¿Y la batalla? ¿Y la batalla? Cuando llegué a Corea, el primer día, cruzando los arrozales, con una patrulla, cuando el enemigo allá en los montes, silbaban las balas, y todo el mundo, ¿cómo? No cogió a nadie, me parece. No mató a nadie, no hirió a nadie, que corrimos. Seguimos cruzando los arrozales, eso fue lo más impactante, como, como, quiero decir, como, como, la bienvenida a combate. El silbido de las balas, ¡pum! Eso fue lo más impactante para mí. Acabando usted de llegar. Acabando de llegar. Aún de llegar. Don Vicente, ¿por cuánto tiempo usted estuvo en Corea? ¿Cuánto tiempo sirvió en Corea? Dos años. Dos años. Dos años. ¿Cuándo regresó a Puerto Rico? ¿Usted se recuerda? Yo creo que fue en octubre. ¿De qué año? ¿Del 52? En 52. Cuando usted regresó de Corea, que ya la guerra, ya su servicio había finalizado. Sí. ¿Cuál usted cree que ha sido el impacto de la guerra de Corea en su vida? ¿Cómo esa experiencia de Corea, en particular, le impactó su vida? Bueno, impactó mi vida, ¿ves? Porque yo fui allí con un propósito de defender la nación. Y me gustó lo que hice. Me impactó por ese lado. Se siente orgulloso. Exactamente. Me gustó, me gustó. Me gustó. Después de la guerra, ¿qué hizo usted con su vida, don Vicente? ¿A qué se dedicó, estudió, terminó los estudios de colegio? Pues, terminé los estudios de cuarto año. Yo, cuando me licencié, me licencié, pues, que terminé el cuarto año, pues, yo, bueno, aquí no hay nada que hacer. Tengo una novia en Nueva York, pues, fui para Nueva York. Y ahí, pues, vivimos seis años de pareja, después, como seis años, me casé con ella. Vivimos 35 años de matrimonio. ¿En Nueva York? Sí. Los tres hijos míos en Nueva York, me hicieron allá. Ella murió en 1988. ¡Guau! O sea, que su vida la hizo por Nueva York. Sí, Nueva York. ¿Y en qué trabajó por allá, don Vicente? Pues, primero empecé en fábrica. Después, estudié en taxi driver. Entonces, pues, el anhelo mío de siempre, de pequeño, era navegar. Pues, fui a la base allá en Brooklyn, llené unos papeles allí para navegar. Y se le dio. Me aceptaron, se me dio. A ver, 15 años. 15 años. Y me jubilé en 1985. ¿Y ahí fue que regresó a Puerto Rico a vivir? Ahí fue que regresó a Puerto Rico a vivir. ¿Y aquí se ha quedado? Sí, ahí estoy, gracias a Dios que estoy. O sea, que usted, después de la guerra de Corea, no volvió más al ejército. Ahí terminó su misión con el ejército. Sí, sí. Nunca regresó al ejército para nada. Me hubiese gustado, pues, me gustaba el ejército. Pero, me surgió que yo era soltero y le quitaron la pensión a la vieja mía, la mamá mía. La quitaron porque llenaron papeles mal. Y como ella me estaba esperando hoy en Nueva York, la señora, ¿eh? Pues, me licencié, no fui más. ¿Usted ha vuelto a Corea? Sí, yo fui, marino mercante, fui a Seúl. Después de la guerra de Corea, después de ese conflicto, después de años. Sí, fui, después de cuando navegaba. Fui a llevar balas hasta Vietnam, municiones a Vietnam, través de un barco militar, llevando municiones. Fui a Vietnam, fui a Corea, todo eso. Don Vicente, cuando usted volvió a Corea, y vio a Corea otra vez, después de haber ido a la batalla, ¿cómo usted, explíqueme esa experiencia? Bueno, la experiencia fue grande, todo, todo diferente, todo renovado. La muchacha que uno tenía antes allá, pues, ya no era muchacha, ya, si usted quería salir con ella, le pedían 100 pesos, lo que fuera. ¿Eh? ¿Qué? Sí, antes eran gratis. Sí. Antes eran gratis. Ahora había que pagar. 100 pesos y más. Pero venga acá, don Vicente, cuénteme del impacto cuando usted volvió a Corea, de ver el Corea que usted tuvo, porque estaba destrozado. Muy renovado, muy renovado, todo, todo, todo nuevo, todo nuevo. Y usted sabe que gran parte de ese desarrollo fue por la contribución que usted hizo allí. Pues claro que sí. Y por eso usted se siente súper orgulloso. Pues claro que sí. Porque el Corea del Sur que hoy existe es por la contribución suya y la contribución de todos sus amigos. Así mismo es, así mismo es, así mismo es, sí. En la compañía de nosotros había un pelotón, había dos coreanos. Me acuerdo como yo, como ahora, nos llaman Quintegún. Y ese era el que nos llevaba, que estaba el enemigo por ahí, y los iban al frente y buscaban. Eran amigos de nosotros, coreanos. No me acuerdo ahora. ¿Hablaban español? No, nada. Déjeme preguntarle. Yo quiero que en sus propias palabras, don Vicente, usted me diga, y más que usted tuvo la oportunidad de ver el Corea de antes y el Corea moderno, el Corea de ahora. O sea, ¿cuál es su opinión de su participación en la guerra de Corea? ¿Lo volvería a hacer? ¿Cuál es su opinión? Lo volvería a hacer, claro que sí, que sí. Sí, volvería ahora mismo, que fuera a cocinar. ¿Y por qué, don Vicente? Pues me gusta es que esa gente era bien pobre, todo eso, coreano, vivía en casitas de arroz esas. Vivíamos una vida mala, mala, bien, bien, precaria. Lo volvería a hacer 20.000 veces. Porque usted siente que usted fue parte de algo espectacular. Así mismo es. A pesar de lo triste y lo doloroso. Y doloroso, sí. Así mismo es. Lo difícil. Lo difícil, sí. ¿Cuál usted piensa que fue el legado de la guerra de Corea y de los veteranos que participaron en esa guerra? ¿Cuál usted piensa que fue el legado? Pues el legado es que exista la democracia, que todo no va a ser para uno, dictadores ni nada. Es un buen legado. ¿Usted piensa, don Vicente, que la, la... Deme su opinión acerca de la, de la, de la participación de los puertorriqueños en la guerra de Corea? Muy buena, muy buena. Excelente. Excelente, doctor. Excelente soldado. Excelente soldado. Batallamos mucho ahí, bueno. Puertorriqueño, un soldado de calidad. Sí, sí, de calidad. Bueno, bueno, bueno. ¿Usted apoyaría la reunificación de Corea del Norte y Corea del Sur? No. Bueno, la reunificación, claro que sí. Porque son de los mismos coreanos. Sí, sí, claro que sí. Sí. Es una tragedia de la humanidad que estén separados así. Por el comunismo. Y ahora mismo, si vamos a ver, como lo de aquí, el partido para acá, el partido para allá. Todo es política. Política. Todo es poder. Poder, poder. Y la humanidad se destroza. Sí, así mismo es. Bueno, don Vicente, vamos a, ya vamos a concluir la entrevista. Pero yo quiero decirle, esta entrevista, obviamente es con propósitos educativos. Sí. Y el propósito mayor es para que la guerra de Corea no quede en el olvido. Y la participación tanto de usted como los que sacrificaron con su vida, como los que llegaron y no pudieron superar muchas cosas y todavía tienen traumas de esa experiencia. En fin, todos los que, todos los que participaron en la guerra, la misión de esto es que nunca se olviden. No. Que nunca se olviden ni de lo que pasó ni del sacrificio de los que participaron en la guerra. Sí. Entonces, yo le quiero dar unos minutitos porque la entrevista suya va a durar para toda la vida. Sí. El propósito es que esto pase en generaciones y generaciones y generaciones y la contribución suya y la contribución de sus amigos y de todos los que fueron no se olvide jamás. Sí. ¿Qué mensaje usted quisiera que los que vean esta entrevista o estas entrevistas, qué mensaje usted quisiera darle a ellos? A estas personas que probablemente no saben ni que la guerra de Corea existió. ¿Qué mensaje usted le diría? Bueno, el mensaje que yo diría es que si hay que ir a la guerra, vamos para la guerra, a defender lo que hay que defender, lo de uno. No lo de uno, lo de uno en general, todo el mundo. No que vean a un dictador, como el dictador ese ahora desde Corea del Norte, hombre joven, ¿no? Quiere fabricar cohetes de esos peores que la bomba atómica, ¿eh? Para evitar esas cosas, pues unirnos todos, para evitar una desgracia, no, que se acabe el fin del mundo por un dictador. Ese es su mensaje. Ese es su mensaje. Pues yo le agradezco, don Vicente, su participación en este proyecto, gracias por compartir su experiencia con nosotros, esto es para las generaciones, para toda la vida, para que no se olviden de ese conflicto en Corea, ni de la participación de ustedes, que fue una participación esencial, crucial, fundamental. Así que le agradezco su tiempo que haya venido y que Dios lo bendiga y le dé muchos años más de vida. Muchas gracias.